Si escuchan ruidos de fondo, es la niña, que está un poquito loca. ¡Au! Hola, fantomitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy es 25 de diciembre a las 8 y media de la noche y este es mi segundo video que grabo el día de hoy. Una disculpa si no estuve así como muy activa esta última semana, pero hace mucho que no pasaba Navidad como con alguien, que me la pasaba bien, entonces pues estuve ayudando, ya saben. El día de hoy les traigo un video sobre la cuenta de Facebook más creepy que me ha topado últimamente. Ahora, esta cuenta, les quiero aclarar, no es como que de ahorita, ya tiene pues... ¿Cómo les explico? Hace un año me parece que salió a la luz por un video de Dross y sí tuvo un poco de atención, pero últimamente como que de nuevo está trayendo atención, no entiendo por qué, pero el día de hoy se las voy a enseñar y les voy a contar dos versiones, la versión creepy y la versión aburrida. Les digo la versión aburrida porque pues es así como que todo explicado científicamente y pues bueno, ustedes deciden qué versión creen ustedes que es, pero el hecho real es que sí está bastante creepy todas sus publicaciones, fotos, etc. Así que bueno, ya sin hacerles el cuento tan tan largo, vamos a comenzar. Recuerden suscribirse antes de que se vayan y activar la campanita de notificaciones en donde digan todas para que cada que suba video, pues ustedes vengan a ver el video. Y les dejo mis redes sociales, Instagram y Facebook por aquí por pantalla, porque recuerden que hago una dinámica por Instagram Stories para que ustedes reciban saludos, así que ahí se los dejo, vamos a comenzar ya con este video. Bueno, la cuenta de Facebook es llamada OriChef, y si ustedes van a Facebook y la buscan, sí la encuentran. Pero, ahora, como todo lo que atrae atención se pone de moda, se pone en tendencia, pues muchas cuentas se han creado sobre esta persona, entonces pues puede que todas las cuentas, cien mil cuentas que veas, todas sean fake hasta que llegues pues a la que es real. Ahora, todo lo que encuentres se los voy a poner aquí en pantalla, pero según la historia que yo encontré en internet, es que este perfil atrajo atención a alguien que vio así en un comentario random de su Facebook, pero ya saben, una página de estas que ustedes le dan like, publica algo, y pues diferentes personas pues comentan, ¿no? Tenía pocos comentarios, y uno de esos comentarios era de este perfil llamado OriChef. Y el comentario estaba súper random, pero decía cosas como un poco creepy, de que ya estaba esperando su muerte, de que quería que la cremaran antes que su esposo, y cosas así, que no tenía absolutamente nada que ver con el post, por eso fue pues que atrajo la atención de esta persona. Entonces esta persona se mete al perfil de OriChef, y fue ahí cuando empieza a ver que efectivamente estaba bastante creepy todo esto. Cuando recién entra su perfil, todo fue así como que, pues ya saben, ¿no? El típico perfil raro para, no sé, llamar la atención, que sigue alguna historia de internet, como ya saben Dear David, y el sol desapareció y todas estas cuentas, y pues dijo, ah, pues no pasa nada. Pero empieza a buscar más, y se da cuenta de su lista de amigos, que no recuerdo el número exacto, pero pónganle ustedes 65 amigos, y todos esos amigos que tenían eran cuentas de ella también, todos tenían la misma foto, o la foto original, que es la que ustedes están viendo que tiene en su perfil, así como editada sobre otras imágenes, algunas bastante creepy, otras así como que de hombre, entonces se quedó así como, ok, empieza a darle más curiosidad, y es cuando encuentra un post de varias fotos, así muy raro, donde se pueden apreciar, pues las imágenes, una es como de un hombre, muy raro, la siguiente imagen dice, esperando mi muerte, entonces te empieza a dar así como que curiosidad de qué es lo que está pasando por la mente de esta persona. Más abajo, cuenta una historia también muy rara sobre una experiencia que tuvo cuando tenía unos 8 años, donde dice que tenía una conocida que era muy amiga de su papá, y que ella recordaba que siempre iba a visitar a su papá, que se sentaban en la sala, y que hablaban de todo lo que les había pasado en el día, que eran súper amigos, y pues muy bien. Y que un día el papá le contó a Ori Chef, que esta amiga suya le había dicho, pues, que se quería hacer cirugía plástica en su cara, para ser más bonita, y que su papá le dijo así de que, pues, como tú quieras, pero no es necesario, y que no le hizo caso. O sea, que se iba a operar de todos modos. Al día siguiente, llega el papá de Ori Chef, y le dice así de que, oye, ¿qué crees? Pues, mi amiga se murió. Y que ella dice, ¿por qué? Pues, ¿por qué se murió? No estaba esperando eso, y que dijo así como, ah, pues, pues, quién sabe, ¿verdad? Pues, se murió así, súper extraño. Y pues, que la cirugía que se había hecho, pues, había salido todo mal. Y de hecho, da el nombre de esta persona. Si tú buscas ese nombre en Facebook, aparece una cuenta de Facebook, y la foto que aparece ahí, pues, sí se ve una persona como que sí tuvo una operación, una cirugía plástica en la cara que salió horrible, que la persona se ve, pues, bastante mal físicamente, y bastante creepy. Entonces, cuando tú dices, ok, entonces, todo lo que está en esa cuenta será real, se supone que esta persona es de las Filipinas, y en las Filipinas todavía acostumbran, pues, a comer animales, y, pues, sube varias fotos, como que a eso se dedica, como es una chef, pues, sube fotos así como gore, vamos a ponerlo así, de animales, de, pues, cómo los está, pues, sí, preparando para comérselos. Sube varios posts así relacionados a que mató a sus hijos, cosas así. Les digo, está bastante creepy, pero en las Filipinas tienen otro idioma, entonces no todo está completamente en inglés, algunos pedazos están como en este idioma, que hablan en las Filipinas, y otras partes en inglés. Entonces, traducirlo así como que palabra por palabra, a lo mejor no es lo mejor, porque, pues, no se va a entender bien qué es lo que quiere decir. Y, además, dice que esta mujer que murió, es decir, la amiga de su papá, la acosa en sus sueños, y que siempre ve figuras raras, que sueña horrible con ella, y, pues, que por eso como que lo trata de sacar en Facebook. Esa es una de las teorías, de que efectivamente, pues, sí está dañada por esta experiencia que pasó, que, pues, ella nada que ver, pero, pues, por la mujer la persigue en sueños, y es por eso como que pone esto de tipo de post súper raros, y, pues, la versión aburrida dice que, o sea, yo digo la versión aburrida, pero no es que sea aburrida, simplemente, pues, es, ya sea, en otra versión, es que leí que esta mujer sí existe, sí vive en las Filipinas, o alguien subió esta historia, y que, pues, malentendieron todo lo que ella estaba escribiendo. Entonces, esta persona vive acosada en las Filipinas por todas las personas, pues, que obviamente se enteraron por este post, porque les digo desde el año pasado que esta mujer atrajo la atención, y, pues, a ella como que tipo le gustó porque seguía publicando cosas, pero, pues, ya llegó un punto en donde fue demasiado, cierra su Facebook, y, pues, todas las cuentas que siguen, pues, son como fake, y, pues, sigue como alimentando como la curiosidad que todos tenemos. Entonces, díganme en los comentarios si ustedes se animaron a ir a Facebook, a buscar esta cuenta, si vieron los videos raros que tiene, las fotos, más que nada, porque sí, algunas sí están súper editadas, pero la verdad es que sí se ve bastante de miedo. Se me hace que bastante de ellas las he visto como de creepypastas, cosas así. Entonces, bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Les digo, yo solo les cuento lo que veo, no les estoy diciendo qué creer o qué no. ¿Ok? Los quiero mucho, les mando muchísimos besos, regálme un like si les gustó, y, pues, los espero en Instagram, Facebook. Les mando un besote. Los quiero. Bye. Andaba olvidando de sus saludos, pero allá van. Recuerden que el hashtag era este, curación blanca, así que ahí van sus saludos. A ver, empezamos con Sharon, Vanessa, Sanación Reiki, Ale Díaz, Aurora, Ulises, Sol, Kikín, Carla, Jessica Relly, Evan, Vane, Sofía, Elizabeth, Fernanda, Jimena, Fernanda Aguilar, Luis Kang, Ariadne, Salazar, Ámbar, Ari, Evelyn, Alicia, Diana, Pablo Video, Julissa, Vanessa, Carolina, Miriam, Miranda, Pamela, Dulce Candy, Janet Arroyo, Jera, El Mundo, y La Diversión de Luna, Sharon, Marilé, voy a saludar. Pau, Pablo Abril, Mariam, Diego, Dana Paola, Denny, Ana Karen, Jaime, Mauren, Jocelyn Soto, Una Cosa Que Muerde, Karen Cruz, Brian, y el Quinto Escalón. Y acá me faltaba Jessica Díaz y estas fueron todas las personas que comentaron el hashtag y en el video de hoy recuerden que habrá otro pues para que estén al pendiente.